Y bueno pues hola a todos yo soy David y hoy en el video en este caso con los mejores pagos por evento del 2015 Bueno señores este video es muy especial porque es el ultimo video del año, el ultimo video del 2015 Y vaya que alcanzamos varias metas en el 2015 que yo no creí que íbamos a alcanzar Pero las alcanzamos y vaya que fue un 2015 muy pero muy bonito Pero bueno vamos con el video de hoy que son los mejores pagos por evento del 2015 Hay que aclarar que no es un top, no es un top, no va a ir del peor al mejor No, solo voy a mencionar los mejores o sea no hay ningún orden ok, son los mejores y punto final Así que vamos a ello Fastlane, un pago por evento que para nada nos llevaba la atención Y creo que hasta lo odiábamos un poco porque fue el evento que reemplazó a Elimination Chamber Fastlane no traía una buena cartelera o por lo menos no traía una cartelera así para no perderse el evento Sin embargo nos ofreció buena lucha libre y bueno entretenimiento Lo que hace que Fastlane esté en este video son 3 simples cosas 1. Tystone Kid y Cesaro ganan los títulos en pareja 2. Randy Orton regresa para atacar a Seth Rollins y crear su feudo para Wrestlemania 3. Sting y Triple H pactan la pelea para Wrestlemania Y Roman Reigns y Daniel Bryan se echan una tremenda pelea Y Roman Reigns gana y va a Wrestlemania Además de que todas las luchas que ofreció este evento fueron buenas Algo que simplemente nadie se esperaba de este evento De un total de 10 yo le pongo 7.5 Y por eso Fastlane está en este video Los mejores pago por evento del 2015 Wrestlemania 31 No podía faltar la vitrina de los inmortales Este evento está aquí por 7 cosas 1. Lucha de escalera por el título intercontinental Una lucha muy buena Tuvo sus spots sobresalientes como cuando Ambrose cayó sobre la escalera Una lucha que se la llevó Daniel Bryan 2. Randy Orton contra Seth Rollins Una lucha que tuvo un final hermoso Donde Randy Orton sacó un RKO de la nada Creíamos que ella iba a perder Pero sacó un RKO sorprendente 3. Triple H contra Sting WWE contra WCW Un choque de marcas increíble Aparte que llegó NWO Y también llegó DX Y se generó un momento épico Rusev contra John Cena Una lucha muy buena Donde Rusev pierde su racha Y Cena se convierte en campeón de los Estados Unidos Aparte de que la entrada de Rusev en un tanque Fue muy muy chula 5. Ronda Rousey Ataca a la autoridad Y claro que sí La Roca vuelve a casa Red Wyatt contra Undertaker Undertaker regresa Y da una buena lucha libre Y claro que sí El número 7 Brock Lesnar contra Roman Reigns Una lucha muy buena Donde hay sangre en el rostro de Brock Lesnar Y aparte El primer canjeo de Money in the Bank En Wrestlemania Seth Rollins entra y canjea su maletín Un final muy pero muy bueno Wrestlemania Uno de los mejores pagos por evento Del 2015 Elimination Chamber Este evento está en este video Por cuatro cositas Solo por cuatro Uno La cámara de la eliminación Por los títulos en pareja Algo que jamás habíamos visto Y que fue la primera vez Y se lució muchísimo Participaban los matadores De Ascension Lucha Dragons Tyson Kiddies Shadow New Day Y los Primetime Players Definitivamente Quien más se lucieron Fueron Lucha Dragons Y los matadores Una luchísima Que se la llevó New Day Pero fue luchísima Dos Cámara de eliminación Por el campeonato intercontinental Donde teníamos a R-Truth Seamus Badmuth Barrett Ryback Dove Ziggler Y Rusev Una lucha Que es más fuerza bruta En excepción De Dove Ziggler Y R-Truth Pero Aún así También fue una lucha Se la lleva a Ryback Sorprendentemente Y otras John Cena Contra Kevin Owens Que podemos decir De esta lucha Una luchísima Donde Kevin Owens El debutante de NXT Vence A John Cena Y el evento central Fue Seth Rollins Contra Dean Ambrose Una lucha buena Larga Sobre todo Y donde Fue un final Medio rarito Pero Seth Rollins Conserva el título Mundial pesado Una lucha Que se aventaron Estos dos Y digo Bueno Aparte son amigos Y pues Los dos tienen Un talento extraordinario En el ring El Division Chamber Uno de los mejores Pagos por evento Del 2015 Summer Slam El primer Summer Slam De la misma duración Que Wrestlemania Y está en este video Por solo Cuatro cositas Uno Stephen Amell Lucha en WWE El de Green Arrow Lucha en WWE Y para eso Hay que tenerle Mucho respeto A Stephen Y la verdad Es que se lució Se aventó Desde la tercera cuerda Hasta abajo Y para hacer eso Hay que tener Mucho valor Dos Empieza la Divas Revolution PCB contra Team Bad Contra Team Bella Luchísima Todas las Divas Que participaron En esta revolución Son muy buenas Luchadoras Tres John Cena Contra Seth Rollins Una lucha buenísima Todas las luchas De John Cena Siempre son entretenidas Hay que O sea Tal vez a unos Les caiga mal Pero John Cena Da buenas luchas Da buen entretenimiento Y Seth Rollins Pues también es muchísimo Mejor en el ring De lo que es John Cena Simplemente pues Increíble Lo que hicieron en el ring El final estuvo Como medio Pues desastroso Cuando entró Este viejito Y le pegó a John Cena Con una silla Ya saben John Cena Nunca puede perder Limpiamente Pero bueno John Cena Contra Seth Rollins Fue una buena lucha Cuatro Undertaker Contra Brock Lesnar La revancha Del hombre muerto Por lo que pasó En Wrestlemania 30 Una grandísima lucha Nos entusiasmó muchísimo Ver a Taker Otra vez en un Summer Slam Ya no lo veíamos Del Del 2009 Creo Cuando luchó contra Edge No me acuerdo Pero Fue increíble Verlo de regreso Y con una lucha Muy buena Taker gana Con un golpe bajo Ya saben la historia Y por eso Summer Slam También es uno De los mejores Pagos por evento Del 2015 TLC Tables Tables Leathers And Chairs Señores Uno de los mejores Pagos por evento Del año Luchas Muy destacables Como la de los campeonatos En pareja Que fue de escalera Le aplaudo a New Day A Lucha Dragons A los uso Una luchísima Que se aventaron Se lucieron Wow Spots Increíble La lucha De divas También estuvo buena El tiempo También estuvo Muy largo Esta fue la mejor lucha Que han tenido Estas divas Sin dudarlo Luego Dean Ambrose Por fin gana El campeonato Intercontinental Sheamus Contra Roman Reigns Una lucha Que no se veía buena No llamaba la atención Era bulto Contra bulto Sin embargo Los dos le echaron Muchísimas ganas Y fue una muy buena lucha También la de Alberto del Río Contra Jack Swagger Una luchísima Señores Que a pesar de ser corta La estipulación Eran sillas Y ocuparon muy bien Las sillas Señores TLC Uno de los mejores Pago por evento Del 2015 Y bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Recuerden que si les gustó Le pueden dar A like Y pueden comentar Aquí abajo Lo que ustedes piensan Del video Si ustedes piensan Que los pago por evento Que dije aquí Son los mejores del año Pues aquí Pónganlos En los comentarios Y si piensan Que pues Me salté uno También pónganlos En los comentarios Y bueno señores Hoy es 24 de diciembre Hoy es noche buena Entonces les quiero desear A todos ustedes Que se la pasen muy bien En serio Los quiero demasiado Los quiero muchísimo No saben cuánto quiero Los quiero a ustedes Cuánto quiero a mi canal Les deseo muchísimo Que este 25 Se la pasen muy bien Este año Lo reciba Pues con todo Que les vaya muy bien Este año Que se la pasen Muy bien Esta navidad Este mes Pues no subí muchos videos Pues ya saben Mes de familia Estar con la familia Dejar un poco En internet Espero que ustedes También estén haciendo lo mismo Este va a ser el último video Que subo Que suba en el año Y bueno Muchísimas gracias Recuerdo que el año pasado Dije que Dije que había llegado A los 100 suscriptores Y que Este año Esperaba llegar A los 200 O sea Mi meta para este año Era llegar A los 200 suscriptores Y por mucho Superé esa meta Tengo Ya casi 2000 suscriptores Como me encantaría Terminar el año Con 3000 Pero creo que No se va a poder hacer así La verdad es que Los quiero muchísimo Les deseo lo mejor Esta navidad Este año nuevo Los quiero muchísimo Mi meta Para el 2016 Que les parece Llegar a los 10 mil Porque todo es posible Y bueno señores Los quiero muchísimo Recuerden que el campeón Está aquí Adiós